Y el día de hoy está cumpliendo 25 años también En tu día, te deseo muchas felicidades Y querida el santo, tu lindrimazo ¡Felicidades de Samaño! Hoy te cantaré a ti Te lo pasé muy feliz Juntos con tus amistades Y seres queridos de tu dulce hogar Hoy le pido al Señor Que lo pasé lo mejor Por ser día de tu santo Con mucha alegría y felicidad Flores te regalaré Besos y abrazos también En tu día brindaré Te olvidaré las penas también Por ser día de tu santo Con mucha alegría y felicidad Muchachos Y que viva el santo de tu lindrimazo ¡Felicidades de Samaño! ¡Felicidades de Samaño! ¡Felicidades de Samaño! Y que beba ¡Felicidades de Samaño! ¡Felicidades de Samaño! ¡Felicidades de Samaño! Hoy le pido al Señor Que lo pase lo mejor Por ser día de tu santo Por ser día de tu santo Con mucha alegría y felicidad Flores te regalaré Besos y abrazos también En tu día brindaré Con gritaré Con gritaré las penas también Por ser día de tu santo Con mucha alegría y felicidad ¡Felicidades de Samaño! ¡Felicidades de Samaño! Y para todos los que están de cumpleaños El día de hoy ¡Que le baten la mano! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Que regalaré T mis dos de abranos también T mis dos de abranos también ¡T mis dos días brindaré Y olvidaré que olvidaré las penas también Por ser día de tu santo Tengo mucha alegría y felicidad. Y 3-1 por el santo, jiji, 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 jiji. Aplausos.